El campismo popular Aguada de Vázquez acoge por estos días a jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria, quienes realizan en la etapa estival su campamento de verano. Unión de Jóvenes Comunistas a todos los años, como ya venimos haciendo desde el 2016, siempre todos los veranos preparamos un campamento de verano donde siempre tenemos la participación de estudiantes universitarios y de jóvenes del sector de trabajadores. Este año iniciamos con la Universidad de Las Tunas, desde el día 29 estamos realizando varias actividades desde impacto social en las comunidades, deporte productivo, recreativo, cultural y bueno, hemos estado realizando todo un plan de actividades, un cronograma grandísimo, bastante apretado. El campamento de verano es una oportunidad maravillosa que tienen todos los jóvenes de la Universidad de Las Tunas para disfrutar, es un espacio en el que se interactúa con jóvenes de otras provincias, donde se comparte y tenemos un acercamiento a lo que es la naturaleza, un espacio para compartir y para disfrutar todos los jóvenes. La Federación Estudiantil Universitaria, en conjunto con la Juventud Provincial, estuvimos realizando en estos días el campamento de verano 2023. Fue una experiencia totalmente increíble, donde podemos vivir diferentes espacios, donde pudimos vivir el disfrute de la naturaleza, el deporte. El campismo popular abre sus puertas al público universitario con la misión de garantizar el disfrute y el bienestar. Ellos acamparon en el campismo Playa Corella, hoy los estamos recibiendo aquí en el campismo Aguada de Vázquez, se sienten muy bien, la tarea de nosotros es la satisfacción con ellos y hasta el momento el resultado es satisfactorio. Esta constituye una oportunidad para el disfrute sano y en contacto con la naturaleza. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias.